Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido Y todo cuanto diga absurdo habrá de ser Porque mi amor es tanto que nada lo define Ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer Tendrás la melodía que quizás en un mañana Encierre cuantas cosas te quiero yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Que encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas notas tan solo para ti La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo pretendo tenerte aquí presente Mas tú te vas de mí Como se aleja el sol Si estás conmigo Río Y soy feliz Y tiemblo Y vivo de tus ojos Y vivo de tu amor Y todo lo importante Se pierde con la niebla Porque cuando tú llegas en ti En ti, mi amor En ti, en ti, mi amor En ti, existe en el sol Lá, 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 La 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 Se aleja ya una barca y luego una gaviota Y el mar en su bravura se deja adormecer Y tú te vas de mí y la congoja Inunda de repente todo lo que hay aquí Tan dentro de mi ser El cielo me es muy breve Y el sol ya se despide Y quedan solo sombras en torno de los dos y yo Y yo me siento solo Con un amor tan grande Que ahoga tantas cosas También lo ahoga También lo ahoga Dios La 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 lai La, 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 la... La, 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 la...